Me llamo Facundo Bogarín. Soy ciego. Pobre, ¿no? Bueno, esperen que falta. Me llamo Facundo Bogarín. Mi mamá es ciega, mi papá es ciego, mi hermano es ciego y hasta el perro era ciego. En serio. Ahora sí, pobre. Bueno, en realidad no sé si pobre es la vida y la familia como la conocí. Si bien yo no nací ciego, sí me crié en un ámbito de mucha ceguera, por así decirlo, ya sea en mis padres, bueno, en la familia o en amigos de la familia. Desde chico fue natural para mí que haya gente que no vea. Nunca me llamó la atención. Lo que sí me llamaba la atención eran algunas miradas en la calle. Yo por ahí iba caminando con mis padres y me cruzaba gente que se quedaba mirando con una mirada pesada, una mirada de lástima, ¿no? Una mirada de pobre ciego. Gente que no tenía ni idea de cómo eran mis padres, de los geniales que eran mis padres. Pero que así todo se quedaban con esa mirada. Que no los culpo, seguramente estaban influidos por el estereotipo social que hay del ciego. Generalmente alimentado por las novelas. Cuando en una novela se mostró a un ciego normal. Siempre se lo muestra por ahí sentado, triste, lamentándose un pobre ciego. Y bueno, desde chico tuve que aceptar que mis padres por ahí nunca iban a tener un auto o que nunca íbamos a poder quedarnos dibujando toda una tarde de lluvia o que nunca íbamos a mirarnos profundo a los ojos y decirnos, te quiero. Sí, pero también crecí en un hogar lleno de amor, de respeto, de apoyo, de diversión. Cosas esenciales e invisibles a los ojos. Por ahí fue mi infancia, feliz. Era un chico que le gustaba mucho nadar, le gustaba mucho dibujar y andar en skate, en patineta. El tema fue que allá por mis 15 años, más o menos, me quedo ciego. Sí, la ceguera había dejado de ser una cuestión de mi familia y del entorno y pasaba a ser algo en mí también. Y la verdad que me costó, ¿sí? Todo se complica en la adolescencia. Imagínense encima quedarse ciego. Fue difícil. Me enojé con el destino, me enojé con mis padres, me enojé conmigo, me enojé con el mundo. Porque todo aquello que me gustaba hacer se me dificultaba. Tenía que aprender a manejar mi vida de una forma distinta. Tenía que aprender a manejarme yo en la calle. Porque cambia manejarte en la calle viendo o sin ver. Entonces, para ir al club a nadar, tenía que aprender a manejarme en la calle. Pasaba mucho tiempo encerrado en mi casa. Y, bueno, claramente todo el tiempo que estaba en casa no podía dibujar, obvio. Y andar en skate, menos, claro. Entonces, comencé a escuchar música. Medio me refugié en el rock. Empecé a tocar una guitarra que había tirada en el placar. Y con el tiempo empecé a soñar. Yo soñaba tener una banda, una banda de rock con mis amigos. Y soñaba vivir de gira. Yo quería vivir de gira por todos lados. Pero, bueno, estaba todo el tiempo en casa y casi que no tenía amigos. Así que, bueno, tuve que aceptar mi ceguera y salir a la calle. Salir a la vida. Salir me llenó de buenos amigos. Conocí muy buena gente. Empecé a juntarme con un grupo de pseudo-punks del barrio. Éramos un grupo de chicos de muy mal aspecto, pero de muy buenas intenciones. No éramos cool, para nada cool. Éramos bastante sucios, desprolijos. Pero éramos jóvenes y auténticos. Y eso estaba más que bien. Yo me llamo Facundo, ya les dije. Era un nombre bastante común. Se ve a fines de los 80, en los 90, en mi generación. Hay un montón de Facundos. En el grupo éramos cinco Facundos. Entonces, hubo que empezar a diferenciarlos a cada uno. Porque si no decíamos, eh, bueno, Facu, bueno. ¿Qué Facu? Eh, el ciego. Ah, bien. Bueno, y bueno, terminé siendo el ciego. Es mi apodo. Hoy en día yo soy Facu, el ciego. El ciego. Y por ahí la gente me pregunta y me dice, uy, ¿pero no te molesta que te digan ciego? ¿Que se refieran a vos como el ciego? Y no, no, la verdad que no sé por qué tendría que molestarme, ¿no? Molesto por ahí es que te digan novidente, invidente, cieguito, ¿no? Diminutivos que son innecesarios, palabras ridículas, invidente, bah, ¿no? Es mucho más fácil que sea ciego. Aparte, bueno, mis padres son ciegos. Yo soy ciego. Yo soy el ciego de los pibes. Aparte, también convengamos que nuestros apodos no eran tan difíciles, tan pensados. Al que tenía la cresta más larga le decíamos el panqui. A uno que había venido de Uruguay le decíamos, bueno, el uruguayo. A uno que hablaba finito y tenía la voz finita le decíamos agudo. Le seguimos diciendo agudo. Y bueno, y al que andaba conmigo para todos lados en esa época, al que más andaba con el ciego, le quedó Lazarillo. Sí. No, no lo aplaudan, no lo conocen. Gracias. Bueno, básicamente no me molesta. Es un apodo y un apodo tiende a ser algo bien descriptivo de la persona. Está bien que así sea. Por ahí fue también mi adolescencia, aceptando la ceguera, conociendo gente nueva, aceptando la gente distinta. Y la gente aceptándome, aceptándonos todos. Tuve varias bandas, por suerte, como quería. Voy a contar los nombres porque hay algunos que son muy buenos. Una banda se llamaba Descarte. Otra banda se llamó Bruta Decepción. Y otra banda se llamó Destroy McClure. Gran nombre para mí. No importa, sigo con esto. Fue un paréntesis. La cuestión es que allá, más o menos por mis 20 años, me entero que el Centro Argentino de Teatro Ciego estaba haciendo un casting que buscaba actores ciegos. Dos cosas. Por un lado me entero que hay un teatro ciego, que no sabía bien de qué se trataba, pero sabía que existía ahora. Y también me entero, descubro, que pueden haber actores ciegos. Y bueno, si bien yo no era actor, de hecho nunca había pensado en actuar, sí, era ciego. Era él ciego. Y tenía que ir. Fui y de hecho quedé. Inmediatamente empecé a trabajar. Por suerte me gané la confianza de mis directores, de mis compañeros. Hice muchos amigos y descubrí el teatro. El maravilloso oficio del actor. Para los que no saben lo que es teatro ciego, el Centro Argentino de Teatro Ciego es el único teatro a nivel mundial que desarrolla todos sus espectáculos en completa oscuridad. Esto se trata de bloquear por completo el sentido de la vista en el espectador y mediante del estímulo del resto de los sentidos, ya sea el oído, el olfato, el tacto, generar estímulos para que alguien pueda comprender una obra de teatro, la pueda transitar y disfrutar sin la necesidad de verla. Algo completamente innovador. El teatro ciego tiene dos partes interesantes. Por un lado está la cuestión social, de inclusión laboral, que permite la inclusión de actores ciegos en el ámbito teatral. Y también la inclusión de actores normovisuales o actores que ven al ámbito de la oscuridad. La inclusión se da de ambas partes. Y por otro lado también está la cuestión artística. El teatro ciego es un grupo teatral que está cambiando a nivel mundial la forma de hacer teatro con una apuesta completamente innovadora y revolucionaria. La gente muchas veces sale de las obras sorprendidas, alteradas, emocionadas, contentas, eufóricas y te dicen ¡guau! ¡me encantó! ¡estuvo buenísimo! Digo, pero... ¡ah! ¡son novidente! ¡Uy no! ¡pobre! Bueno, ya dije, no se dice novidente. En principio se dice ciego. Y segundo, si soy pobre es porque no vendimos muchas entradas por esa noche, pero el resto no. Yo les recomiendo que se lleven la experiencia que vivieron, que se lleven su alegría y basta. Que el resto está todo bien. A ver, para ir redondeando un poco esto que hasta ahora parece un resumen de mi vida, o que bueno, que es un resumen de mi vida, hoy en día trabajo en el elenco de giras de teatro ciego. Soy el director del elenco de giras de teatro ciego, que como su nombre lo dice, es un grupo itinerante que va por todos lados haciendo funciones. Ya recorrimos casi toda Argentina, fuimos a Uruguay, Paraguay, Chile, México, España, etc. O sea, que se podría decir que hoy vivo de gira con mis amigos. Qué bien, ¿no? El ciego que cumplió su sueño. Ay, bueno, pobre. Y seguimos en la misma. Bueno, en realidad tampoco estoy acá para hablar de cómo cumplir un sueño, si los sueños se cumplen o si son metas o qué son. No, ese es el punto. No estoy acá para debatir si soy pobre por el hecho de no ver, porque también eso estaría diciendo que alguien que ve solo por el hecho de ver es rico. No, es un debate mucho más profundo que no lo vine a dar. Estoy acá para hablar de la inclusión. Esta palabra que tanto se viene usando últimamente, por suerte, tanto se viene usando. Y creo que para empezar a hablar de la inclusión hay que diferenciar algunos tipos de inclusiones. Por un lado está la inclusión social, que depende en primera estancia del Estado. Estado que tiene que asegurar el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la igualdad de oportunidades para todos. También hay muchas ONG y organizaciones que aportan su grano de arena a la inclusión esta, a la inclusión social. Por otro lado, que es donde quiero hacer hincapié, está la inclusión humana, que es lo que pasa entre nosotros, individuos ya dentro de la sociedad. Inclusión que para mí se tiene que dar a través de la aceptación, la aceptación como un motor para relacionarnos con los demás. Aceptándonos como somos nosotros, ni mejores ni peores, distintos. Ni buenos ni malos, distintos. Y también aceptando al otro como es, distinto. Todos somos distintos. Pero la inclusión humana muchas veces se termina dando a través de la lástima. A través de, bueno, incluyamos al pobre ciego, al pobre alto, al pobre gordo. Y la lástima no lleva a ningún lado. Porque si uno ejerce la lástima, si uno mira al otro con lástima, automáticamente se está poniendo en un escalón superior y mirando al otro desde arriba. Pero es lo que uno cree, porque uno no sabe cómo se siente el otro. O cómo se cree el otro. O qué es lo que puede hacer el otro. Esta inclusión también se viene dando mucho. Yo la transito cotidianamente, ¿no? De, oh, pobre ciego, vení que te incluimos. Y no está tan bueno, me parece. Hay que hacer hincapié en la aceptación. En la otra, inclusión. Habría que dejar de poner la lupa, por ahí, sobre la discapacidad y ponerla sobre la capacidad. Porque supongo que nadie es perfecto, que todos tienen algo que les cuesta y también todos tienen algo que les es fácil, que les sale bien, que les gusta, que los emociona, que los alegra. Bueno, entonces poner la lupa sobre eso. Por ejemplo, cuando a mí se me encomienda dirigir el elenco de giras de Teatro Ciego, también se me pide que forme un elenco nuevo de actores para trabajar en la oscuridad. Como ya dije, trabajan actores que ven y actores que no ven. En una charla con el director general de Teatro Ciego, con Martín Bondone, estaba hablando y le digo, bueno, mirá, en el elenco nuevo hay un actor que tiene como 30 años de teatro. Tiene casi la misma cantidad de tiempo que yo de vida, él de teatro. ¿Desde dónde me paro a dirigir a una persona así? ¿Cómo hago yo para ganarme su confianza, para dirigirlo, para indicarle cosas? Y ahí Martín me dice, bueno, él puede tener mucha experiencia de teatro, mucha carrera, muchos años, pero la oscuridad es tuya. La experiencia en la oscuridad la tenés vos. Entonces, andá desde ahí, parate y dirigí a ese elenco. Por suerte, estuvo todo bien, el elenco se formó genial y estuvo todo bien. La cuestión es que esto es un ejemplo de cómo revertir la discapacidad y convertirla en una capacidad. Es interesante esto. Hay que aceptar que todos somos distintos, pero que todos, por así decirlo, servimos para algo. ¿Sí? Si después de esto alguien quiere seguir pensando en, oh, pobre ciego, igual, mirá, bueno, la verdad está todo bien. A mí, déjenme así, con mi familia, con mis amigos, con mi ceguera, por mí está todo bien. Pero sí, piensen que la única forma que todos seamos iguales es aceptar que todos somos distintos. Y para que lo piensen, los voy a dejar por un instante nomás a ciegas. Gracias.